Esto se trata de respeto por respeto, compa ¿Me entiendes? Muy simple, muy fácil Yo trato como me trate Hay tres versiones para toda mi raza La mía, la de ellos y la verdad Tienes que creer las tres, carnal Porque yo, así, simplemente, me dato con lo que viene Es el C.I.S. A veces bueno y a veces malo Cómo me trate es como trato Pa' ser honesto, pa' todos traigo Ni más ni menos que lo adecuado Unos dicen que soy gacho y otros dicen que soy bueno Más te vale que les creas que eso puede ser muy cierto De paso también te cuidas el que habló muy mal de mí Que al rato que tú no estés, pues también va a hablar de ti Lo que tengo que decir, saben que no lo insinúo Tal vez o por eso mismo varios lo ven como insulto Es que estamos en un mundo que prefiere la mentira Y yo no ando con mamadas, yo lo digo así en cortina Si les queda hay tal saco, póngaselo para el frío Que los que cargo en mi saco no son pandas de culito Si lo dije, lo sostengo Y si no, pa' qué lo digo Pues dicen que por la boca el pescado murió solito Aunque se junten mis haters en grupito me la pelan Sé que mi nombre en su boca no les cabe ni aunque quieran Por eso ocupan más gente pa' que les ayude un poco Porque veo que mi presencia los apaga como foco A veces bueno y a veces malo Cómo me trate es como trato Pa' ser honesto a todos traigo Ni más ni menos que lo adecuado Porque yo me miro leve siendo mi misma persona A todos esos ardidos sé que te los incomoda Esos todos están iguales son una copia de otra Pinche estilo todo pata ni siquiera le echan chompa Al menos yo no me creo lo que no es la realidad Solito se ven piratas no son nada original No vengo a desmascarar al que ya es feliz así La racita ya lo sabe desde que los vio venir Los que apoyan mi proceso gracias neta se los debo Que yo estoy donde me encuentro por esos que están atentos Los héroes también cooperan pues también me dan la fama Aunque sea por malía también su atención me paga Y la neta se la trajan como venga la disfrutan El que venga por las buenas se va contento a su ruta Y el que venga por las malas se regresa a donde vino Que tampoco soy pendejo pa' dejarme ni un poquito A veces bueno y a veces malo Cómo me trate es como trato Pa' ser honesto Pa' todos traigo Ni más ni menos Que lo adecuado Pa' you Gracias por ver el video.